Hola buenas gente, bien, en este vídeo voy a estar explicando un tema que he estado trabajando que es un servidor de Discord para comprar y vender ítems tiene muchas cosas más, ya sea ítems gratis, tiene dos maneras de ganar ítems gratis tiene chat, tiene intercambios, tiene subastas de ítems o sea, tiene muchas cosas que más o menos a medida que avance el vídeo les iré explicando pero este servidor es más que nada creado para que no te staffen al comprar o vender un ítem también puedes vender ítems caché, o sea, ítems caché me refiero a ítems de colección, ok? y también vender tus ítems normales, intercambiables y demás, que se pueden vender, no hay ningún problema entonces, para no liarme más y explicarles esto de acá, vamos a ir al servidor de Discord que hasta el momento va 100% legal, o sea, no he tenido ningún problema y lo llevo testeando ya un mes, un mes entero lo llevé testeando ahorita les voy a explicar por qué lo llevo un mes entero así que vamos al servidor de Discord y les voy a explicar bueno, este es mi servidor de Discord que lo dejaré en la descripción, pueden entrar sin ningún problema una vez que tú entres al servidor de Discord te va a aparecer esta forma de acá que, bueno, te va a dar la bienvenida, mejor dicho que serían las reglas de este servidor, que serían no insultar, no spam, no tóxicos es lo básico, no tienes que tener eso ahora, lo demás, debes tener un orden en los canales creados un ejemplo, yo que sé, en el canal de memes, que es este de acá de texto, canal de memes no voy a meter el tema de que vendo un ítem, no, no lo voy a meter porque ese canal está acá arriba, compra y venta a ti, te presenta de acá quieres, yo que sé, hablar con la gente, acá hay un chat también yo que sé, muestra tu set mixto, acá hay otro chat también o sea, todo está ordenadito, así que por esa razón está este cartel de acá, ¿cómo va? tú quieres vender tus ítems, yo que sé, ítems, cualquier ítem, ¿no? lo que haces es, lo único que tienes que hacer es ponerle precio, yo que sé, tomar una foto, ¿no? en tu Dota 2 y decir, oye, vendo este ítem a este precio y ya está entonces lo subes acá y la gente te va a ir comprando, ¿no? te va a ir enviando un mensaje privado y demás bro, sí, pero tengo miedo que me staffen y tanta cosa ahorita te explico más o menos cómo va pero es lo básico que tú puedes hacer ponerle precio a tus ítems y venderlos sacame un ejemplo, acá tengo un men que está vendiendo sus ítems por ejemplo, este men está vendiendo sus ítems caché, ¿no? ítems de colección y estos de acá dice, 10 soles por cualquiera de estos ítems de colección de acá 15 soles por cualquiera de estos ítems de acá 20 soles por cualquiera de estos ítems de acá 30 días de amistad vía intermediario, bro, o sea, yo que eso te voy a explicar más adelante entonces, así más o menos va este tema que tú publicas y la gente te va comprando y demás entonces, eso es lo básico ahora, bro, si tengo miedo que me staffen sí, todos tenemos miedo que nos staffen pero ahí entro yo tú cuando compras un ítem, por ejemplo, tú eres un comprador de ítems, ¿no? el de acá y hay un vendedor de ítems obviamente hay una disputa entre los dos porque, ¿quién envía primero? si el comprador te envía el ítem perdón, si el vendedor te envía el ítem o si el comprador te envía el dinero entonces, hay una disputa si por alguna razón el que tiene el ítem te lo envía, puedes tú estafarlo o si hay alguna razón el que tiene el dinero te envía puedes tú también estafarlo porque te quedas con el ítem y te quedas con dinero eso es estafa entonces, para evitar esto yo entro en medio ¿qué sucede? pongamos que este men de acá este men de acá quiere vender su ítem entonces, al vender su ítem ¿qué sucede? busca un comprador el comprador llega entonces, yo hablo con los dos entonces, ¿qué sucede? el comprador del ítem me deposita a mí a cualquiera de las tarjetas que hay muchas y tú, como estás vendiendo tu ítem tú le pasas el ítem entonces, yo ya tengo tu paga una vez que el men me dice oh, ya me llegó mi ítem no hay ningún problema yo te deposito a ti ¿me entiendes? te doy tu paga a ti yo más que nada me quedo con la comisión que acordaron entre ustedes dos mayormente, normalmente creo que el 90% de los casos la comisión la paga el comprador les diré por qué yo he visto arcanas en el chat sabes que lo venden hasta 75 soles una arcana de la Pantone ¿sabes? hasta 70 vi un men que lo está vendiendo una arcana de la Pantone level 1 bro, pero en Steam esa arcana está 105 o sea, son como 10 dólares menos ¿entiendes? entonces, es una diferencia muy grande entonces, si el men está que te vende su ítem muy barato obviamente, él no va a pagar la comisión porque en sí tú estás tú estás que lo compras pero muy barato y pagar un poquito más no creo que te dañe pero esa comisión no es tanta tampoco es como que un sol, dos soles tres soles, cuatro soles dependiendo del precio del ítem sabes yo te digo ¿cuánto es lo en total? y te digo te doy un monto de mi comisión bro, yo quiero vender mis ítems de colección ¿cómo hago para vender mis ítems de colección? para tú vender ítems de vía regalo tienes que tener en cuenta dos cosas la primera que tienes que agregarme a un grupo en el cual estemos el comprador tú que eres el vendedor y yo la segunda que tienes que tener ítems para garantía dependiendo del precio del ítem que estés vendiendo ¿me entiendes? si estás vendiendo yo que sé un ítem caché de 10 soles te pediré un ítem de garantía de 4 soles ¿me entiendes? ese ítem es solo garantía te lo regreso pasando los 30 días cuando tú le envías el set ¿no? y yo te envío yo te envío tu paga junto con el ítem de tu garantía que me diste ¿sabes? eso te lo regreso no hay ningún problema es tuyo solo que sirve como garantía ahorita les explicaré por qué entonces tú te has vendido un ítem caché ¿no? ítem de colección ¿qué pasa? encuentras un comprador entonces el comprador te dice oye bro si lo quiero si o si lo quiero el set de colección te voy a depositar vía o sea vía intermediario o sea vía yo ¿entiendes? me agregas al grupo ya sea en discord o en whatsapp en whatsapp ese whatsapp lo uso más que nada para el tema de compra y ventas y esas cosas así que intenten agregar más que nada para ese tema si por alguna razón bro si tengo una venta ya te doy mi whatsapp no hay ningún problema o me agregas al discord que es como que ahorita les explico cómo va pero bueno me agregas al discord en un grupo ya que estemos los tres o al whatsapp y ya está en ese grupo vamos a quedar vamos a quedar bien ¿me entiendes? entonces el comprador me va a depositar a mi el dinero y ya entonces le confirmo al vendedor bro ya me deposito el dinero necesito que tú me pases el ítem de garantía me pasas el ítem de garantía entonces ya tengo de los dos lados ya tengo su paga entonces tú le agregas al patita le agregas al patita y esperamos que pasen los 30 días una vez que pasen los 30 días tú como vendedor de tu ítem de tu set le envías el set al comprador y yo te doy tu paga más tu ítem de colección obviamente me quedo con mi comisión y ya está todos felices todos contentos eso va el ítem de colección ítem de regalo ojo si por alguna razón tú pierdes el comprador perdón el vendedor pierde el ítem de colección ítem de regalo lo pierde lo regala o lo abre lo que mayormente la gente abre en sets esto es cerrados a cualquier razón que pase sabes cualquier razón que pase ponlo así yo me quedo con tu garantía y le regreso su dinero al comprador pidiéndole disculpas y ofreciéndole que quizás encuentro alguien más el cual le quiera vender ese mismo set sabes eso es lo que sucede y tú como vendedor serás expulsado del discord porque fallaste en ese tema sabes puedes hablar conmigo diciendo bro si tuve este problema y demás pero si por alguna razón no me hablas y demás sabes no puedo hacer nada que expulsarte hasta ahorita no ha pasado llevo en esto de las compras y ventas ya casi un mes y algo y ya he vendido ítems de colección a 4 personas tengo como 20 algo sabes que tengo en fila todavía que falta que pase el tiempo para poder que les envíen su set y yo darle su paga ¿me entienden? tengo como 20 algo pero en 4 personas ya pasó 30 días y ya todo salió correcto el main le envió el set yo le pagué con su ítem de garantía le di todo todo feliz yo me quedé con mi comisión él se quedó con su set él se quedó con su paga y su ítem felices hasta el momento va bien va todo bien por esa razón lo he estado testeando un mes y algo sabes para que todo vaya 100% bien bueno ya expliqué cómo va el tema del intercambio vía normal y por regalo ahora explicaré el intercambio VIP esto va simplemente de la siguiente manera cobro un poco más de comisión pero lo único que hago es que tú me pasas los ítems y yo los vendo ya los publico ya sea en YouTube en Discord en donde sea pero los termino vendiendo la gran mayoría por no decir todos porque hasta el momento lo que me han dado le he logrado vender todo obviamente llegando a un acuerdo mutuo entre los dos lo siguiente sería bueno si quiero vender mis ítems normal publicas acá en compras y ventas tus ítems que quieres vender si quieres que tus ítems salgan ya como que siempre lo vean y demás lo pongo acá lo publico acá si deseas y acá ya mucha gente que pasa por acá lo puede ver subasta de ítems esto es lo que bueno lo que está haciendo famoso ahorita les voy a explicar cómo va la subasta de ítems bueno la subasta de ítems va de la siguiente manera todos los sábados a las 9 de la noche hora Perú yo me pongo a subastar los ítems yo ¿por qué? porque ya intenté como les dije ya tengo un mes de testeo intenté subastarlos con otras personas pero nadie les hace caso así que prefiero yo subastarles por ejemplo llegó un men en el cual subastaba su ítem pero nadie le hace caso como que lo tomaban en broma y demás en cambio yo llego ya lo subasto y como que ya sale todo 100% legal yo desde las 6 de la tarde empiezo a aceptar subastadores yo que sé este de acá de la templaria yo que sé dice ava subasta cabeza alterrada de la PA de la Pantone entrega al instante que el ítem ya está listo para la entrega yo de intermediario no se cobra comisión ajustes de tiempo sí ¿qué se refiere con ajustes de tiempo? si el ítem yo sé que vale 70 soles y la subasta está llegando a 68 y todavía falta 10 minutazos para que para que se termine la subasta obviamente bajo bajo el tiempo sabes que que se termine en 3 minutos más no más que dura 3-4 minutos más no más la subasta para que no se sobrepase del precio normal en el cual se vende ¿me entienden? porque si no pucha todos van a venir y van a decir oye subasta ya que se venda recontra caro ¿ha pasado? sí ha pasado ¿lo arreglé? lo arreglé por esa razón puse ajustes ajustes de tiempo sí para que no se pase a un precio muy elevado y por otro lado para que la subasta si alguien no subasta ya veo que no hay subastas bajarle el tiempo y que sea más rápido ¿me entienden? normalmente le pongo 10 minutos a cada subasta precio base 27 soles precio base es lo que lo mínimo que van a empezar a subastar de 27 va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo acá un ejemplo mira por ejemplo yo puse 27 van diciendo te doy 28 te doy 28 29 30 31 32 33 ya ves ahí va subiendo acá le puse el set ultra de Legion Commander abierto dije 30 días de amistad yo de intermediario no se cobra comisión ajustes de tiempo sí precio base 60 soles ¿sabes? puja mínima 50 céntimos o sea tú lo mínimo que puedes pujar son 50 céntimos que alguien puja 60 soles por ejemplo 61 tú puedes pujar 61 50 ¿me entiendes? es la puja puja mínima esto varía puede ser 0.10 0.20 0.40 esto también tienen que leerlo ítems o soles y acá lo pongo dinero real sabes que no son ítems si acá por alguna razón dice ítems subasas a ítems acá está lo importante que les quería hablar este men por ejemplo yo hago la cuenta regresiva 3 minutos para que termine la subasta 1 minuto y pongo 10 9 8 7 6 5 4 3 y acá un men dijo 104 esto entra ¿sabes? entra en el tema de que él está subastando porque todavía no se acaba el tiempo quedan segundos 2 1 0 importante si en tu cámara de ti ojo si en tu cámara de ti sale que la subasta tú pusiste un número acá arriba sabes que entre el 7 y el 6 en tu cámara de ti sale en mi cámara de mí no sale obviamente la que va a contar va a ser la cámara de mí el que lo voy a considerar es el que está dentro del tiempo o sea el de acá este men de acá es el que voy a considerar aunque tú me digas Brochi pero en mi cámara sale que yo estoy arriba de él y que tanta cosa no yo considero al que sale en mi cámara el que está arriba el que está acá bueno lo siguiente sería te compro tus ítems esto de acá más que nada sirve cuando ya no ves posibilidades esto lo digo porque yo compro los ítems que deseas vender por ejemplo si estás en apuros o lo que sea y necesitas vender tus ítems yo te los compro y te deposito ahí mismo pero obviamente es un precio muy barato porque saben que yo soy revendedor entonces normal si tú deseas venderme tus ítems yo te puedo comprar sin ningún problema pero tienes que hablar directamente conmigo dependiendo de qué ítems estés vendiendo bueno lo último sería broshi me consigues ítems esto de acá sirve más que nada para que alguien que esté buscando un ítem vamos a poner un ejemplo algún ítem que no encuentras en algún lugar que deseas tenerlo y casi no mucha gente lo está vendiendo yo que sé lo que sí he visto que no muchos lo venden es este miren por ejemplo del morphing sus etéreas estas de acá que he visto acá en el chat que hasta ahorita casi nadie publica de esto y normalmente o sea me hablas a mí directamente broshi me consigues esto yo te lo consigo sin ningún problema pero eso sí acá dice como dice acá importante ver el canal de noticias y esta opción está como decirlo activada en este tiempo no está activada y les daré por qué le tengo cerrado por el sentido de que se me saturaron los pedidos tengo uno que otro pedido el cual está consiguiendo pero ya terminé creo que de conseguir la gran mayoría solo me faltaba una arcana de terror y de un color específico pero ya lo conseguí así que por eso está cerrado ahorita esto de acá lo aperturo cuando yo tengo dinero acá en las páginas cuando tengo un suficiente dinero para yo poder intercambiar nada más sacar tu ítem de acá de la página y pasártelo ¿por qué hago esto? para no sacar cualquier ítem y quizás se me quede ahí no lo pueda vender o lo demás y también cuando tengo dinero acá en Steam y normal lo saco y te lo vendo sin ningún problema como saben no es que te cobre el mismo precio te cobro obviamente recontra menos yo te lo consigo sin ningún problema obviamente me pagas antes de conseguir tu ítem ya sea la mitad o todo dependiendo de cómo quedemos bueno lo siguiente sería ítems gratis esto de acá mucha gente quizás está interesada en esto que es más que nada el regalar ítems estos días he estado un poco ocupado por esa razón no he estado regalando muchos ítems pero ¿cómo funciona? una vez que vean este vídeo ya empezaré a dedicarle más tiempo así que no hay ningún problema solo que he tenido uno que otro inconveniente pero bueno no importa ¿cómo funciona esta cosa? lo único que tienes que hacer cada vez que yo creo un sorteo de algún ítem que no son tan caros eso sí algunas veces son inmortales hasta pueden llegar a ser comunes ¿sabes? es dependiendo de random pero bueno no llega a un punto en el cual decir fucha un ítem muy caro no porque lo único que tienes que hacer es que cuando sale esto de acá este bot de acá vas a darle acá en su este rojito que está acá le das click y ya está estás automáticamente participando en el sorteo y ya está nada más una vez que pase el tiempo que acá pongo tiempo yo que sé 10-15 minutos y tú le diste click ¿no? el bot va a lanzar a quien es el ganador y acá dice por ejemplo este es el ganador me envía el nombre y yo le envío un mensaje que me pase su trade link me pasa su trade link y le envío su premio que ha ganado y ya está no tiene no tiene más misterio la verdad bueno gente el siguiente sería ítems gratis 2 que bueno ya la aperturé esto de acá va de la siguiente manera lo único que tienes que hacer acá están las reglas si quieres guiarte lo único que tienes que hacer es cumplir el reto que te piden por ejemplo vamos a tomar de ejemplo este del axe haces lo que te pide acá dice 4 partidas ganadas con axe mirana ricky winter y shannon shaman solo puedes perder 2 partidas es como el amuleto ¿no? se acuerdan del amuleto donde te daban un set bueno es casi igual solo tienes que solo tienes que perder 2 partidas y te doy este item de acá y enviar tu evidencia por ejemplo acá está por ejemplo si vas a jugar con estos héroes que están acá tienen que salir los héroes acá con su victoria y si por alguna razón perdiste que sean solo 2 partidas si no quedas fuera de eso y no ganaras el item el item ganado sería del axe esta es la recompensa que te envío acá está cuántas personas pueden ganar acá por ejemplo dice solo 2 personas en qué modo puedes ganar en normal clasificatoria y turbo que me parece súper sencillo de hacer yo lo he estado viendo y es simple saben lo está probando y no me parece complicado la verdad acá hay otro del omni de este de este om del pescado del avenge del nikes del titan hay varios pero poco a poco iré metiendo más para que sea un poco más surtidito dependiendo del inmortal o del item que ponga será la dificultad bueno y para enviarle evidencia tienes que tomarle foto no así como acá como acá arriba te enseño foto y ponerla acá más tu tradelink diciendo el item que estás reclamando y ya está es lo único que tienes que hacer bueno en un futuro también abriré ítems gratis 3 que será como preguntas o algo así un ejemplo sería por qué el lío es redondo y por qué con su arcana es cuadrado sabes y que me des una respuesta que bueno parezca graciosa o que sea atractiva la respuesta y demás la persona que sea su respuesta como que más coherente cosas así se ganará el inmortal que ponga como recompensa eso será en un futuro pero por el momento abrí este ya tengo este de acá son dos y bueno ya en un futuro pongo el 3 así que nada eso ha sido todo gente si me han visto sin cámara es más que nada porque tengo un problema con el pelo pero ya quizás más adelante ponga la cámara este vídeo lo grabé en tres días se los juro que por falta de tiempo lo he grabado en tres días así que disculparán la demora más que nada bueno gente creo que eso ha sido todo hay muchas cosas más por acá pero ya dedicarle un vídeo es como que se haría muy largo ya ustedes pueden ir viendo cada una de las cosas que hay por acá un ejemplo sería el de acá broches y cumple que bueno si quieren alguna muestra de lo que estoy haciendo es esto que yo vendo arcanas vendo inmortales consigo inmortales y demás y acá están las pruebas de la gente que les he vendido de lo que les ha llegado y demás no están todas obviamente hay como el 5% de la gente que le he vendido pero hay gran mayoría para que más o menos se guíen y tengan más confianza porque siempre existe la desconfianza o cosas así de gente que no me conoce y demás pero bueno ahí está por si acaso y nada gente espero que les haya gustado el vídeo si es así por favor pásense por el canal de Discord y déjeme su like déjeme un comentario diciendo si algo hay para mejorar y demás una vez que tenga la computadora gente también me dedicaré a hacer sorteos por YouTube que ya verán cómo irá más que nada ahorita no puedo hacerlo porque la PC que uso no puedo grabar bien en Toto 2 así que nada nos vemos en el siguiente vídeo gente hasta la próxima goodbye Chau! 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 Gracias.